El mundo buscó y no pudo llenarme Ningún tesoro que pueda ganar Empezar será, mas llegaste tú Prendiste vida nueva Cada deseo se cumplirá Aquí en tu amor No hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor que mi Dios Vengo a ti Sin miedo y sin reservas Cada fracaso has visto Señor Y yo tu amigo soy Porque el Dios de los montes Es sin Dios de los valles No hay lugar que me pueda alejar De tu gracia y amor No hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor que mi Dios No hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor que mi Dios Cambias Cambias lamento en danza De cenizas tras vida Cambias culpa por gloria No hay nada, nada, nada mejor No hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor que mi Dios No hay nada, no hay nada No hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor que mi Dios De las ruinas y tumbas Nacen nuevos jardines Resucitas los besos Sé que solo tú lo harás Sé que solo tú lo harás Sé que solo tú lo harás Oh, 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 oh Gracias por ver el video